¿Qué es la Ciencia Rosarina contra el Coronavirus? ¿Qué tal, Natalia? Buenos días, gracias por compartir con nosotros el programa. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, ¿cómo es este tema de...? Tengo una lista tan grande de mentiras que se han ido construyendo en torno al tema de las vacunas que verdaderamente no sé por cuál empezar, digamos, para desarticular esta cuestión increíblemente que pueda circular con algún grado de veracidad de que la vacuna, por ejemplo, pueda alterar el ADN de las personas? Y esto se dijo al principio, en la primera etapa de la vacunación. Sí, así es. Yo creo que tenemos que pensar que la COVID irrumpe en un escenario en el que, por más que seamos sociedades con un alto acceso a la tecnología, no estamos todavía preparados y nos falta mucho todavía para estarlo, para darnos algunos debates en torno a estas tecnologías que se generan. Bueno, la vacuna, ustedes saben, es una tecnología que se utiliza en salud para prevenir patologías y, además, sucedió que, durante esta pandemia, se probaron dos nuevas plataformas tecnológicas, que unas son las vacunas ADN y otras son las vacunas ARN. Entonces, eso plantea un escenario de mucha incertidumbre para los que hacemos ciencia, por ahí estamos acostumbrados a determinadas discusiones, sabemos cuáles son las fuentes en las que tenemos que indagar para obtener información científica, pero la ciudadanía en general no. Entonces, quedamos muy expuestos a lo que los medios deciden transmitir o dejar de transmitir, a las intencionalidades de algunos en torno a esto. No tenemos, digamos, un criterio construido, sumado a que, por supuesto, como toda pandemia, y más esta en particular, que tuvo una diseminación tan rápida y tan global, nos deja ante una situación de mucho sufrimiento, ¿no?, de padecimiento subjetivo, si usted quiere estar confinados, no saber qué va a suceder, la incertidumbre de la perspectiva. O sea, bueno, todo eso genera un caldo de cultivo donde cualquier teoría puede llegar a prender, sino además no tiene tratamiento. Es este, por lo tanto, digamos, este, absolutamente... ¿Alguna vacuna podría alterar el ADN? Digo, en la imaginación más prontosa. No, no están diseñadas para eso. Entonces, precisamente, las secuencias de ADN que se utilizan son aquellas que no tengan homología con el ADN humano, como para que no pueda integrarse bajo ningún punto de vista. Incluso las vacunas ARN tampoco, primero que el ARN es una molécula que vive poco tiempo dentro de la célula, está diseñada para ser degradada, entonces, y tampoco es una molécula que se pueda integrar. Las que sí se podrían integrar son las vacunas ADN, porque el ADN tiene mecanismos de integración, pero el diseño de la vacuna está pensado de forma que es una tecnología segura, si no, no la estaríamos utilizando. Y eso se prueba en los diferentes ensayos clínicos que vamos haciendo con las vacunas para probar seguridad. No solo efectos adversos, que podemos llegar a tener más severos o no, sino también este tipo de situaciones. Natalia, buenos días. Ya que estamos en este tema de que, bueno, implícitamente quedó en el medio, quedó el tema de las distintas etapas, la primera fase, la segunda, la tercera, estaba leyendo de que ahora estaríamos en una cuarta fase que sería de fármaco-vigilancia. ¿Qué vendría a ser eso? ¿O está equivocado? No, no, está bien, es así. Todo ensayo clínico está estipulado en cuatro fases. Fase 1, 2 y 3, y cuando está aprobado, ya sea el medicamento, o sea, la gente terapéutica, o la gente preventiva con una vacuna se larga, se lanza, digamos, a su distribución masiva, entra en una fase de fármaco-vigilancia, donde uno lo que hace es ir, o la MAC en este caso, lo que hace es ir registrando cada efecto adverso que esté asociado a la vacuna para poder elevarlo también a los laboratorios que la producen, para ver si es necesario retirar la tecnología, o si uno puede seguir, digamos, utilizándola, haciéndole algunas modificaciones, o teniendo en cuenta que para una población en particular podría no estar indicada, digamos. Uno va haciendo esa registra. Dura años la fase de fármaco-vigilancia, dura muchos años, digamos, porque también lo que uno consigue es que haya una distribución mucho más amplia, se amplíe la población que la consume, y cualquier efecto adverso que pueda llegar a tener una incidencia muy bajita, uno lo pesca de esta manera, porque, qué sé yo, esas cosas que aparecen en uno en un millón, o uno en cinco billones de personas que la consumen, bueno, uno las puede ir registrando de esta manera. Vos decías en algún momento, hablabas del tema de las fases, lo que te preguntaba Merlo, otro, otra de las falsas imputaciones, por llamarla de alguna manera, fake news, es que se habrían salteado fases. Detrás de esto hay, claro, la intencionalidad, se apunta más contra... Hay como una discusión geopolítica detrás de esta, ¿no? Más sobre unas vacunas que sobre otras, según su origen, que se habrían salteado fases. ¿Es posible esto? No, no es posible porque ninguna vacuna se aprueba. Ahora, estas vacunas tenemos que tener en cuenta que están aprobadas en un contexto de emergencia, no teníamos otra más que la vacuna, ¿no? Claro. Entonces, tal vez eso sí haya hecho que los procesos hayan sido más acelerados que para una vacuna normal, pero porque no teníamos una salida de este problema. Cuando uno aprueba una vacuna, no importa si es de emergencia o no, sí o sí exige el cumplimiento de las tres fases. Eso lo exige la Organización Mundial de la Salud, se ha estipulado de esa manera. Pero a su vez, cada organismo que está implicado en la certificación, en nuestro caso sería la MAC, por ejemplo, en cada país hay una institución que tiene que certificar que esa vacuna es segura y que es eficaz, lo que hace es analizar los datos de las fases que reportan los laboratorios, porque esos datos tienen que ser públicos y de acceso, al menos a los estados que están dispuestos a adquirirlos. Entonces, hay un reanálisis de datos. O sea que hay muchas instancias donde los datos de las diferentes fases tienen que ser presentados para que la vacuna se apruebe. Ninguna vacuna se aprueba y menos aún se compra por parte de un estado si no fue asegurado que se cumplieron las fases y de manera adecuada. Hoy tenemos, estaba viendo, digo, como para combatir estas mentiras, ¿no?, con las verdades objetivas, que en la Argentina se van aplicadas, bueno, como 49 millones de dosis, ¿no? 29 millones tienen una dosis, 20 millones tienen dos dosis. Digo, es que es un largo proceso. Se sigue insistiendo, por ejemplo, en algunas publicaciones, Facebook, por ejemplo, u otras redes sociales, el tema de que las vacunas podrían desencadenar enfermedades crónicas, alergias. Es increíble que se sostenga esto después de que haya un nivel de aplicación tan grande, pero bueno, esta es otra de las cuestiones que se le cargan a las vacunas. A ver, en eso hay que tener en cuenta que toda vacuna tiene asociado un riesgo, ¿sí? Toda vacuna tiene asociado un riesgo, no las vacunas solo para la COVID. Cualquier vacuna que nos ponemos puede desencadenar algún proceso adverso para alguien en particular. Cuando uno decide desarrollar una tecnología como una vacuna, lo hace con un plan sanitario. Entonces, lo que se hace es mejorar, beneficiar a una franca mayoría, en pos de que alguno puede llegar a presentar un efecto adverso, que puede ser alergia o puede ser algún tipo de patologías como un Guillain-Barré, bueno, algunas patologías están asociadas con una vacuna. Pero realmente la incidencia es muy, muy baja, digamos. A veces es mucho más alta la incidencia de esos efectos adversos que causa la propia enfermedad que la vacuna. Entonces, siempre que una vacuna se aprueba es porque el beneficio es, como decía en un momento, para una franca mayoría. ¿Que puedan generar alergia a alguno de los componentes de la vacuna? Sí, de la misma manera que te puede generar alergia con más que un chocolate o te puede generar alergia a consumir un medicamento y vos no lo sabías. Digamos, en el momento que te enfrentaste, te enteraste de tener esa alergia. Pero no es alergénica para la población en general, digamos. Puede ser un caso en particular y también tiene que ver con la susceptibilidad de cada individuo. Natalia, queríamos poner el énfasis primero en esta consideración general, pero también en el tema de las mentiras. Y uno observó de entrada, lo volvimos todos con espanto, que cuando Argentina hizo el trabajo que tenía que hacer de buscar vacunas, fue en busca de una vacuna de origen ruso que se llamaba la Sputnik y había una puja rápidamente de Estados Unidos con la Pfizer y en los medios hablaban de la vacuna rusa para bajarle el precio y de la Pfizer por otro lado. Esto nunca se dio en general en la sociedad. Ninguno de nosotros, creo, preguntamos de qué origen era la vacuna cuando íbamos a darnos cualquiera, desde chico hasta grande. ¿Cuál es tu consideración sobre esto? No, claro que no. En realidad ninguno de nosotros sabe qué tiene la vacuna que se aplicó ni dónde fue producida. De hecho, el Estado a veces compra a un laboratorio, después compra a otro, digamos, siempre hay varios productores de una misma vacuna y va negociando con las partes lo que más conviene. En eso, a ver, Argentina salió a cerrar un contrato con Malaya, en el caso de Sputnik, porque fue la primer vacuna a la que pudimos acceder y a la que tuvimos posibilidades de negociar un precio razonable para comprar esas vacunas. Y no es barato para un Estado adquirir una vacuna. Entonces, también hay que negociar, y obviamente por una cuestión geopolítica, Europa prefirió la vacuna generada por Oxford, que es la AstraZeneca, o la Pfizer, que tiene capitales de Estados Unidos y de Alemania. Y denostó la vacuna Sputnik por cuestiones geopolíticas, digamos, básicamente, no hay una cuestión científica de fondo en esto. Entonces, para sociedades como la nuestra, donde somos tan eurocentristas o tan admiradores, a veces, de la cultura estadounidense, quedamos reproduciendo discursos que en realidad no tienen ninguna arraigambre científica. Es simplemente una cuestión de opinionología, porque ni siquiera son opiniones fundadas, ¿no? Quien sabe cómo se desarrolla una vacuna, sabe que mientras la vacuna esté desarrollada seriamente y demuestre ser eficaz y segura, ya está. Es una vacuna y es una herramienta más que tenemos. Y en un contexto como este, de escasez de vacunas, donde hay montones de países en el mundo que ni siquiera se han podido aplicar una dosis de las vacunas, salir a denostar una herramienta como... La vacuna es de una bajeza enorme, digamos, más aún cuando uno lo hace desde... Sí, digamos, es casi una inmoralidad. En mi opinión, es casi una inmoralidad salir a decir eso de una vacuna cuando uno lo que está haciendo simplemente es dividir su ideología política, digamos. Mira, respecto a esto que vos decís, quiero compartir, buscando información, hay un estudio que se hizo sobre Facebook, que es una red social abierta, digamos, que se puede ver, digamos, se puede seguir. El 6,5% de todas las interacciones en español, 6,5% de todas las interacciones en español fueron mensajes desinformativos y con posturas antivacunas. Es una monstruosidad. Pero el 43% de esa cantidad de mensajes cuestionó la necesidad y la seguridad de la vacuna. Es una campaña, verdaderamente, que se llegó a decir, no sé si vos tenés esta información, me parece tan lópez, tan disparatada, que creo que se fundó en un estudio pseudocientífico, que podía provocar autismo en los niños. No sé si vos escuchaste esto, ¿no? Sí, eso es... Es una buena. Hace muchos años atrás, hubo una publicación en The Lancet de un investigador inglés, no recuerdo el apellido, que en un estudio con muy pocos casos argumenta que las vacunas son generadoras de autismo. The Lancet comete el error de publicar el artículo y muy poquito tiempo después lo retira. Se retracta, retira el artículo porque dice que carece de rigor científico. Y ese fue un momento en que los movimientos antivacunas en Europa empiezan a surgir tomando, digamos, esta publicación y obviamente dándole entidad a la palabra de este investigador. Y ese, digamos, los movimientos antivacunas hasta acá eran un problema, un dolor de cabeza realmente para Europa. En Argentina no habían llegado a avanzar demasiado. De alguna forma, la pandemia dio margen para que acá tomen otra fuerza. Y en realidad la mayoría de los que se expresan contra la vacuna se expresan contra esta vacuna, no contra las vacunas anteriores, cuando en realidad la publicación habla de todas las vacunas en general. Y tampoco nadie, en esta cosa que hay como de temor a la conspiración, digamos, y de desconfianza en las instituciones muchas veces, se cree o argumentan que el retirar ese artículo científico tiene que ver con que los laboratorios presionaron para que se retire y demás, pero que la vacuna es insegura en general. Y uno tiene que ir un poquito más allá y pensar, o sea, suponer que una vacuna, cualquiera sea de ellas, que ha sido una herramienta que ha demostrado mitigar un montón de enfermedades. Por ejemplo, la más clara es la viruela, ¿no? Que no tenemos ya ni que vacunarnos porque la deberíamos de erradicar. O pensemos en los rebrotes de sarampión que hubo últimamente en función de que han bajado la vacunación contra la sarampión de gente que ya no quiere vacunarse, han vacunado a sus hijos. Digo, todo esto es evidencia suficiente para demostrar que la vacuna es una herramienta más segura que podemos generar, obviamente, que va a haber siempre algún efecto adverso, alguna situación, pero de ahí asociarla a una patología es tremendo. Y además es suponer que vivimos en estados que nos quieren dañar, digamos, o sea, que nos quieren vacunar y quieren generarnos ese daño, tenemos que pensar que estamos en estados donde no se está garantizando garantizando la seguridad de los ciudadanos. Y entonces, pues tenemos no por qué vivimos en sociedad, digamos. Para vivir en sociedad necesitamos tener herramientas sanitarias. La vacuna no solo me protege a mí, protege a los demás de enfermarse y nos protegimos entre todos. Es una herramienta que debe ser de las más generosas, digamos, dentro de la ciencia. Por último, porque estamos casi sobre el tema del cierre, ¿no? Quería preguntarte, las vacunas, según el laboratorio dirigen, tienen un componente, algunas tienen un componente vinculado a mercurio, otras al aluminio, y en base a esto, algunos dijeron que envenenaban con esto, ¿no? Incluso un caso sonado de la denuncia al presidente por envenenamiento. Digo, más allá de desmentirlo, y como cierre también te digo, y tomando esto como ejemplo, ¿por qué si crea alrededor de algo tan necesario como la vacuna, imprescindible, se crea este mundo de sospechas y de dudas? Es una pregunta muy filosófica. Es la tuya, digamos, podríamos ir más profundo. Yo creo que estamos viviendo muy mal que vivimos en un sistema que nos oprime por todos lados y lamentablemente, esto que decía en un principio, accedemos a determinadas tecnologías sin realmente poder comprender a los que estamos accediendo, digamos. Que un componente de la vacuna puede estar basado en una sal de mercurio, en una sal de aluminio, no lo hace un veneno, no lo hace tóxico, porque se supone que está probado. Digo, puede ser mucho más venenosa el agua que consumimos en determinados lugares, que está contaminada con arsénico y agroquímico y un montón de otras cuestiones, que lo que te puede generar una vacuna. Y yo creo que hay una cuestión como de padecimiento general, que no podemos ubicar dónde está la fuente de conflicto, digamos, y lo empezamos a tirar por todos lados. Y estamos denostando la poca herramienta que tenemos para salir de esto, porque la verdad que no tenemos ni un tratamiento efectivo, ni un método de prevención totalmente efectivo. Tenemos la vacuna, es lo único que tenemos por ahora. Si vamos a ir también en contra de esto, tenemos que estar dispuestos a vivir en un mundo donde muchos no puedan sobrevivir a la pandemia. En definitiva, eso es lo que va a terminar sucediendo. Bueno, Natalia, que te agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado y nada, un poco lo que intentamos hacer del programa es que tratar con fundamento científico combatir las mentiras. Es muy difícil. Siempre destruir es mucho más sencillo que construir, pero creo que nos has ayudado en esta dirección. Sí, totalmente, pero es necesario, digamos, que existan estos espacios. Siempre a alguien le van a ayudar, a alguien le van a aportar. Yo les agradezco a ustedes por el espacio y por la iniciativa, obviamente. Bueno, decimos a los estudiantes que escuchamos a la doctora Natalia Santucci y estuvimos dialogando con ella, biotecnóloga, investigadora del CONICET y además miembro del colectivo Ciencia Rosalina contra el Coronavirus. Bueno, te habrás enterado, sabías que eran mentiras, pero además tenés que saber por qué son mentiras. Eso nos ayuda a crecer un poco. ¡Gracias!